... Estamos con José, quien se dedica al mantenimiento del calzado, lo que antiguamente se conocía como lustrabotas. José, saluda a la gente. Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿desde cuánto te dedicas a esto? ¿Cuánto tiempo? Sí, hace 20 años. ¿20 años, no? ¿Tienes algo oficial con la municipalidad que tienes el gorrito? Sí, nosotros tenemos un permiso de la municipalidad, por el cual estamos uniformados, y recibimos este permiso para estar en la calle. En total no se identifican. ¿Pero ellos no te pagan nada? No, no. O sea, solamente para que ustedes tengan la posibilidad de... El permiso. El trabajo libre. El trabajo en la calle. Ajá. ¿El establecimiento que tienes acá ya es estable? Claro, es establecimiento que tienes. Ajá. Simplemente le pedimos servicio a los permisos. Ajá. La autoridad para estar en este ejemplo. ¿El promedio de lo que cobras es dos soles? Ajá. Es el más normal, porque hay varias precios de cuatro, de diez, de ocho, de seis. Y la vamos a por acá con estos seis soles. Ajá. Con tinte de calzados negros, ¿cuántos pies pasan por día? Bueno, haré. ¿Promedio? En promedio me lo haré entre los veinte, veinte, veinte pares. Veinte, veinte pares. Veinte, dos por dos son cuarenta soles. No, hasta más. O sea, me quedo hasta las siete, siete, siete y media. Llego hasta el doble. ¿Ochenta soles? Sí, ochenta soles. ¿Diarios? Diario, ¿sí? Ajá. Como todo negocio, es insumo y basta. Ah, ya. No es, digamos, una línea. Ok. ¿Cuánto gastas de los ochenta? Por ejemplo, en los insumos que utilizas. Ah, bueno. Ya yo gasto seis soles, siete soles. Comprando las pomadas. A mí me quedan más en pomadas. Ya. En pomadas. O sea, la utilidad es bastante, ¿no? Es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. Ajá. Las pomadas, bencina, que es para limpiar. Y tengo que comprar el agua también porque el agua también te compro. Ya. Y el negocio que está acá, lo tengo que guardar en un local. ¿El alquiler? Pagas por alquiler. No solo diario. Ya. Todo eso te pasa. Ajá. Pero es mínimo, ¿no? O sea, la utilidad es regular. Es regular, es mínimo. No es diario, pero ya más o menos yo voy calculando que me pagan alquiler de paro. Ajá. ¿Y esto lo heredaste o cómo lo aprendiste? Esto lo aprendí de un familiar. Ya. Un amigo mío que se dedicaba a este negocio. Y ahí un poco, cuando estaba en un servicio militar, salía y me dedicaba a esto. Y ahí, deje de ser un militar y me quedé a 60 líquidos. Ok. Eso significa que si tienes 80, que te queden 60 líquidos, ¿tú crees? ¿Multiplicado por cuántos días? ¿Trabajas todos los días o descansas sábado y domingo? Sábado y domingo. O sea, por 20 días, ¿no? 20 días. 6 por 2, 12. ¿1200? 1200. 1200, ¿no? Sí. ¿Y te alcanza para vivir? Bueno, yo no solo sigo unirse a otra cosa. Ah, ¿otras actividades? Otras actividades. Claro, usted que todo el mundo tiene dos trabajos. Ajá. Mucha gente tiene dos hasta tres trabajos. Ajá. Eso es muy bien. Pero 1200 al menos es... Claro, al menos cubres algo, ¿no? Claro. Cubres algo. Ajá, por acá mismo comes y todo, ¿no? Claro, a veces me traen de acá al tío que vive al restaurante y me traen el charola y o el clapper y o acá todo. Y eso está bien. Ajá. El menú normal, nada, y de varios precios. Ajá. ¿Algo que te haya pasado así medio extraño con algún cliente? De todo, ¿no? De todo, ¿no? De todo. Sí. Hay gente que viene a desahogarse aquí sus penas. ¿Te cuenta sus historias? Sus historias, otros vienen a Sao, con miles de precios, con ventas, de todo. Ya. De todo tipo de clientes. Ajá, ok. Porque invita a la gente que venga acá a la catedral, al centro de Lima y que no se olviden de José, ¿no? Sí, de José, aquí en Caraboy, en Ucayán, en Los Portales. Ok. En la catedral y en el principal. Ok, bien. Bueno, gracias, José. Gracias, a mí. Gracias. 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 Gracias.